¡Yes! Continúo con más dibujos de DRAGON BALL A ver si es Zuma Pero además fue una menina que... Tuve que ver algo que ves en el juego No sé, tuve que ver algo así... Rápido, pero... Fue en una escena, fue un capítulo, creo Tuve que mirarla, o dos capítulos ¡Ah, sí, espérame! Zuma es la chica... Que estaba cautiva... No, que tenía al cuero sometido a la porfumia roja De hecho después siguió Conocí a Bucú para poder liberar Y destruir a la materia de Roma Y lo acompañó a la Gran Torre Y yo creo que me acuerdo de eso Pero bueno, vamos, no vamos a más Vamos a hacer As-Zum Bien, muy bien Para ya acabarnos ahí, la tinta de este pomod Vamos a darle duro a esto Vamos a hacer As-Zum Y está As-Zum Y está As-Zum Y está As-Zum ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!